La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, emitió el discurso anual ante los miembros de su partido, el conservador, en medio de las inciertas negociaciones para la salida de la Unión Europea, conocida como Brexit, y de críticas a su liderazgo. En la conferencia anual del Partido Conservador en la ciudad inglesa de Birmingham, la primera ministra defendió su estrategia, conocida como el Plan de Chickers, y reiteró que cumplirá con el resultado del referéndum de 2016. La primera ministra envió un mensaje a los detractores de su plan, entre los que se encuentran euroescépticos de su propio partido, el exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson y la propia Unión Europea. La salida de la Unión Europea está programada para el 29 de marzo de 2019, con un periodo de transición de dos años. Con información de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.